Cocinar en casa puede ser tan estresante como cocinar en el restaurante. Pero con las sartenes Master Pro de ABC, esta vez yo tengo la sartén por el mango. Porque tienen mango extraíble, sirven para todas las superficies y son de aluminio forjado. Ahora cocinar es más cómodo y recoger más sencillo. Llévatelas gratis con ABC.